Se celebraron varias actuaciones durante el fin de semana dentro de Endanzar 2017. El viernes por la tarde actuó en el Teatro Juan Luis Galeardo la compañía de baile de Chari Espresati, que deleitó a los presentes a partir de las 8 con su espectáculo y por el módico precio de 5 euros. En cuanto al cascanueces, que tuvo lugar el sábado, se basa en la coreografía con música de Tchaikovsky. Los jóvenes integrantes de la escuela antes citada delitaron al público con este clásico de la danza. La obra era a beneficio de la Asociación Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar y corre a cargo de Arte 21, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la expansión de la cultura, en la que se desarrollan múltiples actividades en apoyo a las artes escénicas, especialmente a la danza, desde aspectos educativos, profesionales y experimentales. En cuanto al Maratón de Sevillanas, en la calle fueron varias decenas de integrantes de la escuela de Vanessa Orrán las que desplegaron todo su arte frente a la puerta del teatro. El domingo por la noche, en el interior del teatro, la compañía FlickFlock representó La Última Noche, un espectáculo de danza y discapacidad que llega dentro del programa Planea 2017 de la Diputación de Cádiz, con entrada gratuita hasta completar aforo. Se trataba de un espectáculo joven, dinámico y lleno de fuerza, que muestra los claroscuros del amor. El festival de danza finalizará el jueves 26 a las 8 con la actuación en el Teatro Juan Luis Galeardo de la Asociación de Baile Flamenco Vanessa Orrán, al precio de 5 euros.